Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repicó, y del Caribe somos tuyos, y saco para gozaderas. Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. ¡Viste como la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y el Caribe somos tuyos, y los latinos. ¡Viste como la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, Marquette. Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y saco para gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y las tambores merengueras Dominicano y Olérico, con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe se aburreó, y me lo hacemos Y saco para gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y el arroz con la bichuela Dominicano y Olérico, con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe se aburreó, y los parceros y las parceras ¡Vamos! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal!